Soy Victoria y vengo de Córdoba, de Argentina, y formo parte de Casa Comunidad, que es un proyecto que está dentro del Encuentro de Organizaciones, que es un movimiento social de Córdoba. Yo soy Ana María Hernández Cárdenas, soy una feminista defensora de derechos humanos, básicamente derechos humanos de las mujeres, y participo en una organización local en Oaxaca, México, que se llama Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. Yo soy María Martín, formo parte del equipo de incidencia de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y aunque vivo aquí en España y soy de España, pues pasé casi la mitad de mi vida en Mesoamérica. Soy Miriam García Torres, soy responsable de incidencia del PBI en el Estado español. Casa Comunidad nace como una necesidad, una herramienta para acompañar situaciones de violencia dentro de la organización, y después se expande con varios proyectos que tienen que ver principalmente con las autodefensas comunitarias, que ahí está puesto nuestro mayor interés hoy, y creo que es una forma de resistencia concreta ante, digamos, los megaproyectos y demás, y muy situada y local en cada territorio en el cual trabajamos. La propia naturaleza de la iniciativa es una red de mujeres que se apoyan, se acuerpan y se cuidan para identificar los riesgos que enfrentan y para construir respuestas frente a esos riesgos. En estos años hemos podido reflexionar y también darnos cuenta de que no es suficiente tener programas de protección a defensoras y defensores si no tomamos en cuenta las necesidades específicas que las defensoras tenemos por el hecho de ser mujeres en una sociedad patriarcal. PBI es una organización que está especializada en acompañar y en proteger a las personas, comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos que están en una situación de riesgo por la labor que realizan. Y el trabajo de protección integral lo entendemos de una manera amplia, por un lado haciendo acompañamiento físico en los territorios en los que estamos a través de la presencia permanente de brigadistas en el terreno, y ese trabajo de acompañamiento físico se acompaña con un trabajo político, de incidencia política, tanto en los países en los que estamos como a nivel internacional, y luego de un trabajo de visibilización de la labor de las personas y organizaciones defensoras a través de la comunicación, de la sensibilización y de la educación para la transformación social. Principalmente nacen para las violencias concretas que ponían en riesgo a las compañeras, violencias físicas, psicológicas, y que tenían que ver mucho con cuestiones intrafamiliares, pero las autodefensas están pensadas también como espacios de autocuidado y de encuentro con otras compañeras. Entonces, esas autodefensas también nacen desde estrategias que las compañeras creen necesarias dentro de los territorios, ya sean redes de acompañamientos, no sé, por ejemplo, grupos de escucha, donde vemos que esas violencias no son individuales, sino que tienen que ver con un problema mucho más grande, que tienen, nosotros hablamos siempre del monstruo de tres cabezas, que tiene que ver con el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo, entonces también tiene que ver con la violencia económica, por eso sale de la escuela de oficios transfeministas, para tener herramientas que nos puedan hacer más fuertes para poder abordar esas violencias al interior de las comunidades. Yo creo que las circunstancias nos obligan a trabajar en dos sentidos distintos, el emergente y el más estructural, pues tenemos que atender emergencias y a veces hay que ayudar a las compañeras a gestionar ese riesgo con salidas del territorio, pero para nosotras siempre es la última alternativa, evidentemente parte de lo que nos motivó a impulsar redes de protección en los territorios tenía que ver precisamente con eso, con fortalecer las luchas dentro de los propios territorios. El objetivo de la protección de PBI es que las personas no tengan que salir del territorio, entonces ese acompañamiento y ese enfoque de protección integral está efectivamente hecho para que puedan mantener sus espacios de trabajo abiertos y no tengan que salir. No están huyendo de la nada, están huyendo de un efecto generado por la actividad económica de muchos proyectos que tienen que ver con estos territorios y con nuestros modos de vida. Hay diferentes actores que son perpetradores de las violencias, pueden ser actores estatales a distintos niveles, hasta fuerzas de seguridad, actores no estatales como grandes empresas, fuerzas armadas también no estatales como paramilitares o actores privados, armados, y depende también de quién defiende derechos humanos. No es lo mismo si defiende derechos humanos una mujer, un hombre, no es lo mismo si quien defiende derechos humanos es una comunidad indígena o un colectivo LGBTI. En el marco de lo que nosotras decimos que es la protección integral feminista, que incorpora diferentes estrategias, una de ellas es particularmente importante, que tiene que ver con el autocuidado, el cuidado colectivo y los procesos de sanación. Por autocuidado nos referimos a todas estas prácticas que como seres humanos tenemos para relacionarnos y cuidar la vida, las redes de vida, y ser defensoras implica estar muy conscientes de que el trabajo que hacemos nos enfrenta a una energía de muerte, a una energía adversa por estos contextos y que necesitamos tomar medidas y tener hábitos que nos permitan estar en bienestar. Pero esto no lo podemos hacer solas, somos seres que trabajamos en colectividades y que muchas veces hemos heredado una lógica de activismo poco sostenible, una lógica sacrificial del activismo que decimos que hay que ir transformando por un activismo mucho más gozoso, sentirnos como sujetas de derechos, somos parte del sistema de cuidados. Yo creo que la solidaridad y la solidaridad entre mujeres sigue siendo algo que tenemos que seguir explorando y construyendo para fortalecer nuestras estrategias y para construir nuestras estrategias de afrontamiento de la violencia que nos toca enfrentar el trabajo que hacemos. Los procesos de sanación lo vemos como un proceso vivo que se va transformando todo el tiempo y que implica de alguna manera reconocer que hemos sido impactadas por estas violencias y que para seguir caminando en las luchas necesitamos ir procesando las heridas, sanando juntas y juntos las heridas que este sistema patriarcal y los poderes fácticos nos han generado. Vincular a las feministas de allá y a las feministas de acá y a las ecofeministas de allá y de acá y a las que están allá y defienden tierra y territorio y tal vez no se definen como ecofeministas en términos formales pero que su práctica sigue profundamente ecofeminista creo que sirve de mucho. Las redes feministas creemos que es una fuerte herramienta y las redes feministas no solo en los territorios con las compañeras de los barrios sino también redes feministas con otras organizaciones. Para nosotras los vínculos y las redes no solo son importantes hacia adentro sino también hacia afuera una parte esencial de lo que es la red, la iniciativa también hacia afuera tiene que ver con qué construimos, qué hacemos y cómo nos identificamos con otras organizaciones, feministas, no feministas. Tener una red de apoyo para las organizaciones defensoras que están defendiendo derechos en sus territorios y son amenazadas por ello es esencial para que en un determinado momento si sufren un inciente de seguridad haya una respuesta internacional. Entonces estos encuentros permiten generar esas alianzas y fortalecer esa red de apoyo para las organizaciones de diferentes territorios que nos encontramos en estos espacios. Creo que este es un encuentro muy importante porque nos permite compartir las experiencias que en nuestros países tenemos, compartir saberes, hacernos preguntas profundas de cómo enfrentar las megaempresas, los megapoderes, cómo hacer un contrasentido, unas narrativas desde los movimientos sociales. Y creo que es un espacio que nos permite respirar, nos permite tomar un nuevo aliento y seguir caminando juntas. Que las mujeres tenemos una capacidad transformadora maravillosa y cuando nos juntamos es increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!